Pero también hubo casi que la destitución de él, pero hubieron los asambleístas que dijeron no, que eran de su grupo. Acuérdese Andrés que prácticamente le estaba ido. Estuvimos tan cerca como ecuatorianos de poder recuperar una oportunidad democrática, de volver a expresarnos, de poder reorientar nuestro destino, pero lamentablemente ahí creo que hubo fallas tácticas por un lado, fallas logísticas por otro lado. Pero yo sí quiero comentar algo que me indigna, ¿no? En junio del año pasado, creo que el Ecuador estuvo muy cerca de lograr la destitución de la ASO en medio de una conmoción interna gravísima, especialmente en la zona de la capital del Ecuador. Pero nuestros compañeros y particularmente la presidencia de la asamblea, en vez de forzar que se sesione en los predios de la asamblea, acompañada del pueblo ecuatoriano en su conjunto, decidió sesionar por Zoom. O sea, el voto más importante de la historia de esta asamblea, que era la posibilidad de destituir a la ASO en medio de un paro nacional que ya había llevado varios días, decide sesionar por Zoom. Por Zoom. En una votación tan trascendental que podían haberlo hecho acompañada de su pueblo, para poder finalmente darle una nueva oportunidad a los ecuatorianos, deciden sesionar por Zoom. Yo creo que eso no se habla, no se dice mucho, pero pronto la historia sabrá juzgar también porque ahí es una falla táctica, es un error haber hecho una sesión por Zoom, cuando lo que debemos haber hecho es sesionar con todo el pueblo ecuatoriano presente en el Parlamento para que la decisión pueda ser sometida al escrutinio democrático en tiempo real por parte de la ciudadanía que estaba movilizada, que estaba angustiada, que buscaba una salida democrática en pleno derecho cumpliendo el marco constitucional para que pueda tener la oportunidad nuevamente de retomar su destino de carácter progresista, revolucionario, comprometido con las grandes mayorías y comprometido con ese momento histórico que vive nuestra América, que es nuevamente el del progresismo latinoamericano, el de la unidad y de la patria grande. Ahora vemos como Lazo acaba de anunciar que no va a ir a la reunión de América Latina y el Caribe que se va a realizar en Buenos Aires la próxima semana. Imagínense, va a ser el único presidente ausente de esa gran reunión de todos los pueblos de América Latina representados por sus jefes de Estado. Lazo no va a ir y eso demuestra claramente que él no cree en la hermandad latinoamericana, no cree en nuestros principios de unidad regional, sino que él está ahí para servir otros intereses que los ha dejado clarito y plasmados en sus distintos viajes en el exterior.